Aquí yo llegaría, señor ministro, y ya el director. El director de la Policía Nacional Civil llegó a la Asamblea Legislativa acompañado del ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, para sostener una reunión con la Comisión de Seguridad del Parlamento. Nosotros como institución policial y de parte de las convocatorias que es facultad del ministro de Justicia y Seguridad Pública, venimos a escuchar y venimos a integrar todo lo que ellos nos puedan decir y ver si nosotros, como tanto la Academia Nacional de Seguridad Pública como Policía Nacional Civil, podemos integrar esta mesa de trabajo y poder así desarrollar todos los ascensos que están en proceso en este momento. El objetivo es obtener los fondos necesarios para que más de mil agentes policiales puedan retirarse voluntariamente tras haber cumplido los 60 años de edad y 23 años de servicio a la corporación. Mire, estamos hablando de un aproximado de 250 miembros policiales, pero también tenemos un gran número de personal administrativo que iniciamos esta carrera hace 27 años, que ahí es el rubro grande. Estamos hablando de un aproximado de mil personas, técnicos profesionales administrativos. A la misma vez solicitaron una reforma a la ley de carrera policial para que dentro de la institución hayan ascensos. Nosotros estamos proponiendo dentro de lo que es la reforma a la ley de la carrera policial de cuatro categorías más. Estamos hablando de la categoría de subcomisario, comisario, comisario jefe y comisario principal. Esto le viene a aperturar al nivel básico una verdadera escuela de ascensos en diferentes categorías y eso creo que le va a permitir al nivel básico, estoy hablando de los agentes, cabos y sargentos, poderse ampliar. También se está viendo lo que es, conjuntamente con la Academia Nacional de Seguridad Pública, poder ingresar al nivel ejecutivo, convocatoria externa y convocatoria interna. La ley de la carrera policial data desde hace 24 años y, según Arriaza Chicas, buscarán que sea actualizada en su totalidad. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. El calafón nunca lo ha tenido y son parte fundamental en apoyo a la operatividad.